Esta noche yo le resta al cansancio Pero no lo tengo es It's life Winning In hora My child is taking over Esta noche voy a adorarte Pero no por ti me haces Aunque se me parte el alma Aunque sufra, aunque beba Aunque piense morir Esta noche Pero no por ti me haces Por los sueños Vente a perdida Mira yo No te perdonas Esos ojitos no me caigan más Esa boquita ya no me dirá Vente a perdida Voy a chutar Vente a perdida No te perdida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!